El Guayaquil El triste éxito rebasó nuestras propias expectativas. Sabíamos que había una necesidad de hacer esto y de motivar a los jóvenes y que la respuesta tal vez nos animaría a continuarlo, pero nunca pudimos suponer que el resultado fuera tan feliz, que la cantidad de jóvenes que esperaban una oportunidad, era como si estuvieran esperando la oportunidad. de expresarse hombres y mujeres lo que no ocurre en la historia de nuestra música nacional donde ha habido muy pocas mujeres compositoras pudo ser mejor pudo ser mejor pero no nos olvidemos que es el primer concurso y fue bueno pero yo siempre aspiro hablando en primera persona siempre aspiro a más y esa parte yo creo que como va a haber una segunda oportunidad va a mejorar en ese aspecto expectativa buena resultado bueno pero yo aspiro a la excelencia que se den cuenta que la parte literaria en mi concepto debe estar elaborado de tal manera que haya cuartetas que haya rimas que son tradicionales y que dicen que romper los esquemas de la nueva trova de la nueva generación pero lo que se hizo bien no se lo puede destruir se lo tiene que mejorar la verdad es que no se lo conozco perapos para más